¿Qué es la situación problemática? Identifiquen los actores, los actores relevantes. Eso es lo que estamos pidiéndoles por ahora. Entonces, por ejemplo, investigación, esa sería tu situación problemática. La pregunta ya en concreto para ti es, ¿cuáles son los actores relevantes? Esos actores relevantes, por supuesto, hay algunos que están aquí, en la universidad, hay otros que están fuera de la universidad. Lo que es importante es que tú los identifiques con precisión. Identificarlos con precisión es respondiendo a estas preguntas. Fíjense que la pregunta es una guía, ¿no? No es que ustedes digan, bueno, respuesta a esta tal es... No, esto es una guía. Ustedes lo tienen en su cabeza, pero al final lo que es importante es tener la lista de actores identificados. Los actores son actores pensando en que ustedes van a conversar con ellos. Van a preguntarles la problemática de la investigación de esta universidad desde la perspectiva de ellos. Es mirar la situación problemática a través de los ojos de los demás. De esos demás. Por eso esos actores deben ser actores con los cuales ustedes pueden conversar. No es la ciudadanía de Ibagué. Porque la ciudadanía... ¿Con quién hablan en la ciudadanía? Pero un actor sí puede ser los grupos de investigación de la universidad de Tolima. Porque con ellos se puede conversar. No son las normas sobre investigación o las políticas de investigación. Es quiénes definen esas políticas. Y con ellos van a hablar sobre políticas de investigación. Jaime Eduardo. Sí, sí. Yo levanté la mano precisamente cuando acababa de... ...la filmada. Creo que ahí podría haber alguna discusión. ¿El problema es el mínimo? Y de pronto no cambiaría la posición del planteado para la identificación de actores relevantes. Pero sí ampliaría de pronto un poco el porcierto de actores. Tiene que ver con las discusiones. Tanto formales como no formales. Podrían aparecer expresadas como normas en el reglamento. O simplemente como discusiones en actas. Y por instituciones no formales que están presentes en las diferentes ciudades. Yo no sé si tuviera la pena discutir de... ...la relevancia que puede tener una institución como acto en una discusión... ...como la que se está planteando alrededor de... ...de la disolución del problema. Es perfectamente pertinente y muy importante. Pero si tú entiendes institución como reglas de juego... ...no son actores como se están definiendo acá. Porque el propósito es distinto. Por supuesto las reglas de juego hay que tenerlas en cuenta. Cuando ustedes van a describir la situación problemática en ese texto que les decíamos... ...pues hay un contexto normativo que debe aparecer. Entonces en la descripción sobre la situación problemática de la investigación... ...aparecen las políticas que existen. Aparece la normatividad. Entonces el contexto institucional entendido como las reglas de juego vigentes... ...aparecen ahí. Hay que tenerlas en cuenta. Pero no se consideran como actores porque yo no hablo con ellos. Uno no habla con las normas, ni con las leyes, ni con las políticas. Están ahí. Yo las entiendo, las plasmo y analizo su relación. Pero en todo caso es importante hablar con quienes las expidieron... ...y con quienes tienen la capacidad de modificarlas. Entonces esa separación entre el propósito que le escribo en esta definición al actor... ...y lo que es la institucionalidad es diferente. Pero los dos son necesarios. Entonces no involucrar a las instituciones como actores... ...no quiere decir que no los tengamos en cuenta. O sea, tienen que aparecer ahí. Entonces la institucionalidad hay que conocerla, hay que plasmarla... ...pero no es suficiente para entender el contexto de la situación problemática. Hay que identificar actores y conversar con ellos. Lo que estamos estudiando en procesos de deliberación... ...creo que apunta en esa dirección. O sea, aquí en este momento yo no tengo una respuesta para esa pregunta. Es que siempre se tiene un discurso por encima y una intención por lo bajo. Hay una distancia fuerte entre el discurso y la intención... ...y eso lleva atrás de muchos procesos. Completamente de acuerdo. Pero pasar de ese discurso a un proceso de deliberación... ...es algo que está abierto. Lo que les sugerí era que no plantearan el problema como la falta de algo. Porque si lo plantean así, pues la tendencia inmediata es a llenar esa carencia. Por ejemplo, mire, en la facultad, en el programa de arquitectura... ...para mí, ¿qué es problemático hoy en día? Es que no está acreditado. Entonces la acreditación de calidad de arquitectura... ...ese para mí es un buen problema como situación problemática. Gracias. 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 Gracias.